Y así nos reconocemos, por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos, que no los puedo contar, y una hermana muy hermosa, que se llama Libertad. Esta versión en vivo de Los Hermanos, de Atahualpa Shbanki, por Mercedes Sosa. El regreso de Mercedes, año 82, primer tema que cantó Mercedes. Yo tengo tantos hermanos, y la famosa anécdota que dice que tenía tantos nervios, miraba el ópera, invitó aparte al rock, invitó al tango, invitó a todos, realmente. Dice Mercedes que ella miró, miró una vez, miró otra vez, y dijo, si no entro ahora, me voy al carajo. De los nervios que tenía para aquella ópera, ¿cuántos hizo? 8, 7, un montón, un montón. Sí, 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 sí. Sí, además es el disco celebratorio que cuando uno despliega la tapa, ves todas las fotografías de todos los que participaron. Y se tuvo que volver porque lo volvieron a amenazar. Bueno, lo tenemos esperando, le pedimos disculpas a Facundo Nehamquis, que es analista político, director de Opina Argentina, y ayer lo veíamos a la noche, y bueno, nos dio un poquito las ganas de llamarlo esta mañana para ver cómo, bueno, porque esto debe ser toda una pasión para quien tiene las herramientas analizar este momento. Sí, totalmente. Un presidente que viene a decir, los voy a hacer sufrir, una oposición que no encuentra el camino, una calle violenta, bueno, un presidente que cada vez que habla tenés que ir a la pantalla para ver qué va a decir. Totalmente. Facundo, buen día. Hola, buen día, ¿cómo te va? Chorro, ¿cómo estás? Bien, decimos... Decime, más allá de que algunas cosas son angustiosas, para ustedes es también la pasión de un laburo que te gusta. Sí, es como un laboratorio ha sido abierto. Digamos, nosotros, así como el químico es feliz con los tubitos, el ensayo, mezclando elementos, bueno, vos sabés que en ciencias sociales la experimentación es algo difícil, y de mucho más sencillo, tal vez en algunas disciplinas muy particulares, como la psicología, pero sobre todo en ciencia política es muy difícil. Entonces, uno vive de observar la realidad. A veces la realidad, me imagino que en Suiza debe ser bastante aburrido. Sí, no te envidio a las comidas familiares de fin de año. No, nos hemos convertido en un polo de atracción. Claro. Pensás, cuando yo decidí estudiar ciencia política, en realidad estaba estudiando algo así, a los primeros meses me cambió porque me gustó una clase que tuve de ciencia política, y todos me preguntaban, ¿y qué se hace con esa profesión? Y hoy estamos casi a la par de los economistas. No es que sabemos hacer muchas cosas, pero tenemos mucho trabajo. Bueno, el día de ayer. Bueno, a ver, creo que es un día, o fue un día importante y relevante para el gobierno. Me parece que es un gobierno que, a ver, por supuesto como todo gobierno en sus primeros seis meses tiene luces y sombras, no me voy a dedicar ahora a hacer las sombras, las luces, perdón, porque no me pediste una análisis de los seis meses, y te voy a decir que una de las deudas pendientes del gobierno de las sombras era poder lograr un trámite legislativo exitoso, ¿no? Es decir, es un gobierno que en seis meses no logró un trámite legislativo exitoso y además tiene una dificultad que tiene una minoría muy significativa en ambas cámaras. Y vos, fíjate, con un puñado de senadores y un puñado de diputados, ahora se encamina a aprobar en diputados, en la Cámara de Diputados, que es la cámara que debería insistir con el proyecto original o aceptar los cambios que se generaron en el Senado, bueno, va a tener una ley que quizás no es todo lo ambiciosa que la libertad avanza y el presidente esperaban en el mes de enero, pero bueno, es mucho más ambiciosa quizás que algunos cambios que intentó hacer el kirchnerismo durante el gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, ¿no? Con muchos más diputados y con muchos más senadores. Quiere decir que el gobierno logró articular una coalición que le permitió, bueno, un rigui, que le permitió algún tipo de blanqueo, que le permitió cambios en la reforma, en un proceso de reforma del Estado, que le permitió cambios en el empleo público, que le permitió, bueno, en fin, todo lo que vimos ayer que se discutió que es muy complejo para desentrañar en pocos minutos. Pero quiero decir, si le abre en ese sentido al gobierno un camino, también se le quita una excusa, ¿no? Es decir, ya no va a poder decir que no puede hacer las cosas porque la caja... Claro, dale la caja de herramientas para ver qué hace. Bueno, ahí le dieron, porque quizás no era la caja por ahí, ellos creían que iban a tener una caja gigante, una ferretería, y ahora tiene una caja. Pero bueno, es una caja al fin. Creo que la otra resolución de un problema que también tenía el gobierno dentro de sus sombras es una debilidad en la gestión de la política. Creo que ayer vimos una noche, si uno tuviese un diario deportivo, una noche a pura casa, ¿no? Porque en el sentido... No, yo no lo digo en el sentido negativo, ¿no? Lo digo en el sentido negativo, bueno, el gobierno sacó los recursos que utiliza la política en Argentina y en toda parte del mundo para tratar de torcer voluntades, lograr... Por supuesto, cuando me refiero a esto, me refiero a negociaciones por obras públicas, negociaciones... No me refiero a lo que son rumores de cosas de otro tipo, ¿no? Me refiero a la negociación clásica que tiene todo poder ejecutivo nacional con las provincias en la historia argentina, que yo te doy esto, si vos me aprobas aquello, que también es lo mismo que se negocia en el Senado de Estados Unidos, ¿eh? No te creas que ahí las negociaciones son muy distintas. El famoso lobby bien entendido. Así es. Entonces me parece que creo que en ese sentido, y no lo digo como un elogio definitivo, sino como algo que se nota, por lo menos en estas primeras semanas, el cambio de Franco por Poce, me parece que... O de Poce por Franco, mejor dicho. Me parece que en ese sentido, para el gobierno es un activo. Es decir, es alguien que conoce las manias, que conoce las prácticas, que conoce el lenguaje de un mundo que la mayoría de los integrantes de la libertad básica no conocen, que es el mundo de la política, ¿no? Claro. Facundo. Creo que ese, sí. Sí, buenos días. Gonzalo Prado te saluda. Hola, Gonzalo. Quiero volver sobre un punto al que hiciste referencia. Esta cuestión de uno de los motivos de la ley BAS, digamos, que deja ya casi la finalización y aprobación de la ley BAS, es que el gobierno ahora se queda sin excusas. Va a tener las herramientas que pidió, o algunas de las que pidió, para gestionar. ¿Eso puede marcar un quiebre en la relación de la libertad de avanza con su electorado? Porque hasta ahora siempre tuvo a alguien para culpar de la herencia, de la falta de que se movilice la gestión, etcétera, etcétera. No, me parece que como pasa siempre, a ver, no es que te digo no porque digo que no a lo que vos decís, es simplemente lo que quiero señalarles es cómo pasa siempre a todos los gobiernos, porque a veces se quiere entender este gobierno como una excepcionalidad, y lo es en términos de que viene un outsider y de alguna manera pasa por encima de todo el sistema político tradicional. Pero, por otro lado, tiene las mismas características que todos los gobiernos. Un presidente que dura cuatro años, que va a tener elecciones intermedias, y que la gente espera que le resuelva sus problemas, ¿no? Que es la ley que es general para todos los gobiernos. Entonces, a medida que pasa el tiempo, que el gobierno tiene las herramientas, o se va dotando de las herramientas de las capacidades como para poder resolver los problemas, si no lo hace, la gente deja de culpar al que se fue, al que está y lo obstruye, y pasa a responsabilizar al gobierno. Esa es una ley que le cabe a todo el mundo. Entonces, si vos vas logrando tus objetivos, necesito una ley base, necesito una ley base, y la cuestión te la da, bueno, a ver, no es que mañana la gente va a llegar a tener la ley base, no cambien, no crecer la economía, que odio me voy. Pero empieza un proceso distinto y diferente, ¿no? Empieza un proceso en el cual la sociedad le empieza a exigir al gobierno, bueno, resólveme los problemas que hay que resolver. Facundo, lo intentó Macri y, bueno, no pudo, no quiso, tuvo miedo, se quedó en el camino. Mi ley toma ideas de esas, las está llevando adelante. ¿Se está bosquejando un país con dos posiciones claras? Bueno, a ver, yo creo que en el caso de mi ley es mucho más claro y contundente, porque en el caso de Macri, la coalición que él lideraba era una coalición que se definía como anti-kirchnerista, pero que tenía, por lo menos en alguno de los componentes de esa alianza y sobre todo en alguno de sus votantes, muchas cosas en común con el kirchnerismo, valores, el rol del Estado, bueno, en fin, la importancia de la educación pública, el tema universitario. Bueno, ahora me parece que lo que hay es dos coaliciones que expresan valores y miradas distintas, por supuesto, en el medio hay un grupo de gente que pertenece a una u otra coalición y quizás no tiene miradas tan terminantes, pero yo lo que veo es que se ha intensificado el proceso de polarización. ¿Por qué digo esto? Bueno, mi ley es un líder muy intenso, ordena los amores y odios en función de su figura y la mayoría de la población toma partido con mucha intensidad, casi te diría con intensidad proporcional a la que él tiene. Entonces vos tenés un tipo, un presidente, que tiene más de 50 puntos de margen positiva hoy, pero dice 50 puntos, 40 son muy positivas, es decir, es una intensidad muy fuerte, pero la otra cara de la moneda de ese mismo fenómeno es que tenés 47, 48 puntos de imagen negativa, que también es muy alto, y 44 puntos de imagen muy negativa. Entonces, a ver, tenés tanto amor como odio. Cuando estaba Macri o Cristina, esos niveles de intensidad llegaban a un 30, un 32, un 35, pero no pasaban de ahí. La mayoría de la población, un 30, un 40%, estaba en el medio, a veces les gustaba más uno, a veces les gustaba más otro. Hoy, casi en el medio, así con posiciones distantes respecto de mi ley, casi que no queda gente, quedará un 10, 20% nada más. Eso es lo distinto y lo diferente. Facundo, el abrazo de siempre, gracias. Un abrazo, Chor. Facundo Neham Kis. De a rato yo veo que se va como vislumbrando un centro de derecha donde yo pienso hoy, si me preguntás hoy, la libertad avanza, el PRO queda subsumido hoy. Sí, totalmente. Hoy. Hoy es un actor de reparto. Hoy es la foto, ¿no? Y por otro lado, también va a haber como una depuración en el centro izquierda y pueden llegar a crear dos posiciones claras, ¿no? Es que eso es lo que están viendo todos los gobernadores y todos los dirigentes. Mirá, la libertad avanza, por más que se está empezando a conformarse como un partido político a nivel nacional, que se le está encargando a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milley, ya está explorando acuerdos con cada uno de los gobernadores juntos por el cambio para la elección de 2025, con tres opciones. Ir un a paso, una lista de unidad o competir entre ellos para sacar mayores diputados. ¿Esto lo hacen, digamos, todo ese espectro que vos decís porque les gusta, porque quieren? No, lo hacen porque no tienen otra alternativa, porque se...